Así que dale sin demore, demore, demore Así que dale sin demore, demore Así que dale sin demore, party no se demore Así que dale sin demore, demore Vete el coraje, hasta abajo dale Vete el coraje, hasta abajo dale Vete el coraje, hasta abajo dale Y vamos a empezar Por fin de por la noche ya que vamos a domingo que no me fue tan mal Pero el party no se acaba porque la calle es mía mayor Pero es que vamos a formar El bácilón, porque tu pantalón Con una camisa corta encima el ombligo La noche cayó, vamos a beber el rock Y en la disco todos a bailar con mi canción Se formó el bácilón, porque tu pantalón Con una camisa corta encima el ombligo La noche cayó, vamos a beber el rock Y en la disco todos a bailar con mi canción Así que dale mami, no te pierdas el party Suéltate, empieza a bailar Cuando por la bocina yo empecé a sonar Y no puedo negar, que tu te exageras Que si te pillo en una esquina de ladito Yo te juro que no te voy a perdonar Así que dale sin demora y no te guíes de señora Yo sé que te gusta perrear Se formó el bácilón, el party ya empezó Con tu nuestro que se marque debajo el maón La noche cayó, vamos a beber el rock Y en la disco todos a bailar con mi canción Se formó el bácilón, el party ya empezó Con tu nuestro que se marque debajo el maón La noche cayó, vamos a beber el rock Y en la disco todos a bailar con mi canción Así que mami dale, que nadie te pare Yo tengo el coraje, que hasta abajo dale Aquí vengo dale, que estoy de calle Y con el bácilón, a tu trabajo suave Así que llama a tus amigas pa' que bajen pa' la disco Júlgato a janguear Este party no se acaba porque la calle me llama Y ahora el party vamos a empezar Así que dale mami, no te pierdas el party Y iba a empezar a bailar Cuando por la pocina ya empezó a sonar Y no puedo negar, que no te duele na' Que si te muere tu cabeza tú te exageras Que si te pillo en una esquina de la disco Yo te juro que no te voy a perdonar Dale vamos a emborrachar, no vamos a seguir bailando Hasta por la madruga Este es un básico, el party ya empezó Con tu nuestro que se marque debajo el maón La noche cayó, vamos a beber el rock Y en la disco todos a bailar con mi canción Y este es un básico, el party ya empezó Con tu nuestro que se marque debajo el maón La noche cayó, vamos a beber el rock Y en la disco todos a bailar con mi canción Así que dale sin demores 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 Miten el coraje, hasta abajo dale Miten el coraje, hasta abajo dale Miten el coraje, hasta abajo dale Ya que vamos a empezar Wezo G, el genio, en MVP2 ¿Te acuerdas de mi? Si te creía que se me había mojado la pólvora Te equivocaste pa' Hay Wezo pa' buen rato MVP2 Saliendo a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar